Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de cartón como esta y la vamos a decorar de una forma súper chula. En esta ocasión voy a decorar también el interior de la caja. De esta forma, además de que queda mucho más bonita, le voy a dar más rigidez. Y lo voy a hacer con papel de scrap. Este papel de scrap es adhesivo, así que solo tengo que recortar las láminas en la medida que tiene la parte interior de la caja y después pegarla. Os enseño las láminas tan bonitas que vienen en este pack, que son de estilo vintage, que es el estilo que más me gusta. He tomado medida del interior de la caja y los laterales y voy a recortar el papel. Si no tenéis papel de scrap, también podéis forrarlo con cartulina de colores. Ya tengo el papel recortado y ahora lo voy a pegar en la parte interior de la caja. Es muy fácil porque es papel adhesivo, así que simplemente tenemos que despegar la lámina protectora y colocarlo en su sitio. Con la ayuda de un punzón, retiro la lámina protectora y así es mucho más fácil. De esta forma, vamos a ir decorando la caja por dentro. Y ahora vamos a comenzar a preparar la caja para decorarla por fuera. Voy a mezclar enduido de la pared, de este que se utiliza, esta pasta que se utiliza para tapar las grietas de la pared. La voy a mezclar con cola blanca. Un par de cucharadas de pasta de tapar grietas de la pared. Y ponemos un chorro, más o menos, equivalente a una cucharada. Después vamos a ir agregando más hasta que veamos que la pasta se queda como una crema. Que se quede suavita para poder aplicar con un pincel. Yo calculo que pueden ser unas dos cucharadas soperas. Ya tengo la pasta diluida con la cola blanca y os debe quedar algo así. Fijaros que consistencia tiene. Ahora vamos a aplicar esta mezcla en la parte exterior de la caja para endurecerla. La vamos aplicando como si fuera pintura con un pincel. Y la vamos a dejar secar. Tenemos también que tener cuidado de no manchar la parte interior de la caja que ya está terminada. Ya ha secado la mezcla y se ha quedado bastante dura la cajita. Y ahora vamos a pintarla con pintura a la tiza. Por cierto, ¿aún no me sigues en Instagram? Puedes encontrarme como El Rincón de Ángela Once. Etiquétame para que puedas ver tus trabajos. La verdad es que me encanta ver los trabajos que hacéis de decoupage y reciclaje. Así que no te olvides, sígame en Instagram y etiquétame. Para decorar esta cajita voy a utilizar una lámina super chula de papel de arroz. Esta es tamaño A5. Voy a recortar con un pincel y un poquito de agua este borde blanco que no me sirve. Y con el agua se queda el corte, digamos, no queda uniforme. Queda una pequeña pelusilla que es mucho más fácil de integrar en el trabajo que si cortásemos con la tijera. Con la tijera queda un corte muy recto y en los trabajos queda muy feo. Así que vamos a ir cortando, mojando y rompiendo esta parte blanca que no nos va a servir. Ya sabéis que siempre os dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. También para decorar voy a utilizar estas florecitas tan chulas que tienen estas servilletas. Ya sabéis que a las servilletas, para hacer decoupage, le quitamos las dos capas blancas que tiene detrás. Y nos quedamos solamente con la capa que viene decorada. Así que con el pincel de agua voy a recortar algunas de estas florecitas. Vamos a pegar el papel de arroz en la caja, en la tapadera. Primero voy a aplicar una capa debajo del papel de arroz, ya que este papel es bastante grueso y absorbe. Así que aplico el pegamento para decoupage debajo del papel, en la zona que más o menos me vaya a ocupar la lámina. Como era una lámina bastante grande, he pegado la mitad y así puedo manejarla mucho mejor. Y ahora aplico el pegamento en la otra mitad. Lo extiendo muy bien con el pincel y bajo la lámina suavemente para que no me quede ninguna burbuja de aire. Con el mismo pincel voy aplicando pegamento por encima de la lámina y bajándola y ajustándola para que, como ya os he dicho, no quede ninguna burbujita de aire por debajo del papel. Ya tengo pegada la lámina de papel de arroz y ahora voy a ir agregando las pequeñas florecitas que había recortado. El papel de servilletas es muy finito, así que simplemente tengo que colocarlo y aplicar el pegamento por encima del papel. Como veis, se pega muy fácilmente. Son unas flores muy pequeñitas que ni siquiera se arrugan. Es un trocito muy pequeño de papel. ¿Veis? Ponemos el papel y aplicamos el pegamento por encima. De esta forma vamos a ir decorando toda la tapa, poniendo estas pequeñas flores. Una vez seco el decoupage aplicaremos una capa de barniz para sellar el trabajo. Aunque veáis el barniz blanco, una vez seco se vuelve transparente. Por supuesto, aplicamos el barniz solamente en la parte exterior de la caja. En la parte interior ya estaba terminada con el papel de scrap que le pegamos. Ya se ha secado el barniz y ahora voy a decorar con estas cintas de encaje el borde de la lámina de los conejitos. Voy a cortarlas a la medida que más o menos me ocupe. Corto la cinta a la medida más o menos y con un poquito de pegamento las voy a poner en su sitio. Y ya tengo la cajita de bombones reciclada. Aquí voy a guardar los stencil pequeñitos. ¿Qué te parece el trabajo? Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda también que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!